Señor Dr. Roque Díaz, Presidente de la Junta y Decano de los Colegios del Notario de Perú y Decano del Colegio del Notario de Vila. Honorables notarios, damas y caballeros. Y antes de terminar, es necesario preguntarnos ¿Cuál es el futuro del notariado en el Perú? Pregunta pertinente porque hace unos pocos días vimos en la televisión, en la radio, en los periódicos un allanamiento a una notaría. ¿Qué es lo que nosotros como notarios podemos hacer? ¿Y qué es lo que el derecho nos otorga a nosotros como facultades? Todos sabemos que en la Constitución del Perú nunca se consagró al derecho notarial ni al notariado como un elemento constitucionalmente existente. Ni siquiera la seguridad jurídica. Y sin embargo la seguridad jurídica es parte de la estructura del Estado. Y qué duda cabe que el notario que da la seguridad jurídica contra el cual también forma parte de la estructura del Estado. Y resulta que no aparecía en ningún momento. Motivo por el cual algunos congresos de la República, presidentes de la República, consideraron que era muy fácil establecer normas para limitar y coaccionar al notariado. Las cosas han cambiado radicalmente mediante sentencias del Tribunal Constitucional que dan al notariado jerarquía constitucional. Todo empieza con el expediente 04 del año 97. Una demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima contra la Ley 26.741 en la cual no fue citado el Colegio de Notarios ni la Junta de Decanos y los notarios no participamos dentro de ese proceso constitucional. Y empieza en la época de esplendor del poder de Alberto Fujimori como presidente de la República, presidente del Ejecutivo. Su partido tenía la mayoría largamente en el Congreso de la República. También tenían el control del Poder Judicial, igualmente de la Fiscalía de la Nación. Y mediante poderes especiales se dictó el decreto legislativo 836 que modificaba el Código Civil de 1984. Y el Código Civil de 1984 decía la inscripción se hace en virtud de título que consta en instrumento público salvo la imposición contraria. Al modificar le agregaron lo siguiente, la inscripción registrada, no sé para qué lo agregaron, porque esa es la inscripción. Se hace en virtud del título que consta en instrumento público y aquí le crearon un instrumento paralelo, un instrumento privado, formulario registrado, salvo disposición contraria. Y entonces para acceder al registro, para inscribir los títulos, había dos posibilidades, instrumento público o instrumento privado. No contentos con eso, se dictó meses después el decreto legislativo 872, por el cual se aumentaba el número de plazas y se autorizaba sacar al concurso público las plazas de notarios sin intervención de los notarios. Bajo el control constitucional, ya que los notarios empezamos a reclamar sobre esto, la ley, el Congreso de la República, a pesar de que era del Ejecutivo, derogó ambos decretos legislativos, mediante la ley 26.741. Y aquí es cuando reclama el Colegio de Abogados de Lima y dice atentado contra el trabajo de los abogados. ¿Por qué? Porque como no era necesario hacerlo mediante escritura pública, sino mediante formulario registrado y con firma regalizada que podía hacerlo un abogado, entonces al volver al sistema de escritura pública se estaba limitando el derecho del trabajo de los abogados. Digo, se citó al Poder Legislativo y a los notarios nunca. Esto no se resolvió con audiencia de los notarios, con argumentos notariales. Se resolvió solamente con los conocimientos constitucionales y civiles de aquellos que formaron parte del Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijeron? El formulario registrado, obviamente, es una modificación del régimen de seguridad contractual y registrado de autoramiento de títulos en nuestro país, porque siempre ha sido con escritura pública. Siempre fue Código Civil del 84, Código Civil del 36, Código Civil del 1852 en las partes pertinentes. Siempre fue así. Y ahora se modifica mediante un instrumento, para que sea mediante un instrumento aprobado, obviamente se ha cambiado el sistema de seguridad jurídica en nuestro país. Y para poder tomar una posición, el Tribunal Constitucional tiene que decidir, discernir cuál es el sistema jurídico que existe en el Perú. ¿Cómo es que aquí se genera la seguridad jurídica contractual? Y nos dice, nosotros no somos un país a un de otra joven. Todo nuestro sistema es de ordenamiento jurídico, que corresponde al sistema de derecho civil o latino, es decir, derecho escrito mediante las formalidades que correspondan. Y a partir de ese razonamiento llegan a esta conclusión. Nuestro país se ascribe al sistema de organización notarial de tipo latino. Miren ustedes, es el Tribunal Constitucional el que señala cuál es el sistema jurídico notarial en el Perú. Y esta definición de parte del Tribunal Constitucional le da rango constitucional al sistema notarial latino. Lo que quiere decir que mediante ninguna ley de la República puede ser cambiado el sistema. Tendría que cambiar la Constitución o tendría que cambiar el precedente que establece el Tribunal Constitucional. Y establece cuál es el papel del notario. Dice, la intervención notarial implica, pues, una doble misión. Dar fe pública y forma a los actos para así garantizar seguridad jurídica no sólo a las partes, sino también a los terceros. ¿Cuál es la función entonces del notario? ¿Cuál es el papel del notario? Dar fe y dar forma. ¿Para qué? Para garantizar no sólo a los contratantes, sino a todos los que no participan en el contrato que después podrían participar con aquellos que ya no celebraron. Y respecto a esa modificación, señala claramente, afectaba el principio de especialización. Al confiar a la autoridad de la fe pública, a los abogados que por ejercicio de la profesión son patrocinadores de una de las partes. Y esto es importantísimo porque establece cuál es el sistema de organización de nuestro país. En nuestro país no todos hacemos todo. Cada uno hace su parte. El abogado es abogado. El ingeniero es ingeniero. El médico es médico. El arquitecto es arquitecto. Porque estos conocimientos requieren de características especiales en cada uno de sus casos. Y por lo tanto no podemos mezclar roles. Tenemos que establecer cuáles son los roles de cada uno y atenernos a esos roles. Porque cambiarnos significa desnaturalizar la esencia de la organización del Estado. Llamo la atención a esto porque pasados los años vamos a volver al mismo tema. Lo importante de esta primera sentencia, lo más importante de esta primera sentencia es que fija cuál es el sistema notarial existente en el Perú. El sistema notarial peruano es el sistema del notariado latino. Y lo dice el Tribunal Constitucional sin haber escuchado una sola palabra de los notarios porque nunca fuimos citados. Viene nuevo otras sentencias. La ley 27.755 es aquella que unifica los registros públicos porque recordarán que existía el registro PREDIER y el registro público normal. El registro PREDIER tenía inscripciones mediante formularios mientras que el registro público tiene inscripción mediante escrituras públicas. Al unificarse en los sistemas la pelea era cuál de los sistemas es el que va a ganar mediante escritura pública o mediante formulario registrado. En el proyecto de ley y en el proyecto aprobado por la Comisión de Justicia se aprobó que fuera por escritura pública. Y en el Congreso de la República solo por argumentos puramente populistas decían la escritura pública es cara no hagamos que sea escritura pública que sea mediante formulario registrado. La votación terminó en nada. No se aprobó ni uno ni otro. Y hubo que ir a un cuarto intermedio para que la Junta de Portavoces acordaran que a partir del momento de la vigencia de dos años de vigencia de la ley 27.755 la inscripción fuera mediante escritura pública o formulario registrado si el valor del bien no superaba las 20 unidades impositivas tributarias. Pero teníamos coexistencia de dos sistemas paralelos. No argumentamos nada de lo anterior de lo que corresponde al sistema notarial porque no conocibamos la sentencia. Las sentencias las hemos venido a conocer después. Bien. Aquí hubo una circunstancia que todos los notarios debemos recordar y que no nos debe volver a suceder. Los notarios en el Perú estábamos divididos en grupos y por lo tanto se pusieron demandas distintas. Una demanda de la Junta de Decano de los colegios de notarios de Perú representado por el Colegio de Notarios de Callao y por el Colegio de Notarios de Arequipa otra demanda del Colegio de Notarios de Lima y una demanda antes de los dos sin que ninguno de los dos grupos lo supiéramos que fue la de Junín que nos tomó totalmente por sorpresa de la cual me enteré cuando un miembro del tribunal me dijo ya tu causa la hemos resuelto pero si no si ni siquiera nos han concedido la palabra pero ya está resuelta y se referían a esta en la cual argumentábamos los acuerdos que nos damos en Cajamarca pero sin las modificaciones que tuvimos que hacer para plantear bien una causa bien en esa el tribunal constitucional tuvo que definir si es que resolvía o no resolvía la demanda ¿por qué razón? la seguridad jurídica no es un principio constitucional explícito no está en la constitución y entonces ¿qué cosa alegan los notarios? seguridad jurídica ¿de qué? si no es un bien constitucional que vayan al poder judicial la pelea en realidad una acción popular pero no puede hacerse en vías de acción de inconstitucionalidad dijo no, no no desestimemos el caso tan rápido vamos a analizar si es que en realidad hay mérito constitucional para podernos pronunciar sobre el fondo y después de leer todo lo que dice se encuentra que el principio que están invocando es el principio de la seguridad jurídica y con ella el correcto desarrollo que debe merecer el derecho constitucional a la propiedad el tribunal constitucional considera que existe en materia que justifica un pronunciamiento sobre el fondo de la acción es decir vamos a definir si es la seguridad jurídica un principio constitucional o no lo es porque si es legal no procede eso es lo que venimos diciendo y entonces dice la seguridad jurídica existe pero por supuesto existe claro desde el momento que la organización del Estado divide y existen poderes y cada uno tiene un lugar y uno no puede invadir los poderes del otro es que no se están dando seguridad además nadie puede ser condenado si no es previamente citado y vencido en juicio además se presume que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario nadie puede ser condenado si no es un delito debidamente tipificado nadie puede ser detenido si no es por la comisión del delito fragante o por mandato judicial entonces la constitución está llena de seguridades la seguridad está allí y es un principio consustancial con la existencia del Estado de Derecho y es que es necesario evitar que aquellos que son los funcionarios públicos inclusive los jueces y los registradores también actúen según su criterio tienen que actuar con el criterio que la ley señala su conducta debe ser predecible para evitar que la arbitrariedad y así lo señalan la predecibilidad de las conductas en especial de los poderes públicos frente a los supuestos previamente determinados por el derecho es la garantía que informa todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad y como consecuencia de eso la seguridad jurídica es un principio que transita todo el ordenamiento jurídico incluyendo desde luego la norma fundamental que la preside que es la constitución y declara la sentencia que la seguridad jurídica es un principio constitucional implícito no es explícito pero es implícito y nosotros lo declaramos a partir de ese momento por la sentencia del tribunal ya es explícito también y además en esa sentencia señalaba miren ustedes el tribunal constitucional comparte la posición del demandante en cuanto sostiene que la escritura pública es un documento público notarial que en principio proporciona mayor seguridad jurídica que el formulario registrado el tribunal constitucional en esta sentencia tampoco había leído la sentencia anterior del tribunal la primera porque era un personal distinto eran otros miembros del tribunal y así como los notarios no la habíamos leído ellos tampoco la habían leído y sin embargo adelantan su concepto el concepto que está en la mente de todos nosotros por nuestra programación jurídica la escritura pública es la que notoriamente da seguridad jurídica y si bien la alternativa de uso de los formularios registrales reduce los alcances de la protección que dispensa la seguridad jurídica esta no se ve desvirtuada desde que exigen que el formulario registral sea legalizado por notario público que nos está diciendo que la seguridad jurídica contractual tiene su fundamento aun cuando se haga en un instrumento que no sea escritura pública solo por el mérito de que lo hace un notario y entonces vuelve a decirlo sin utilizar las palabras explícitas pero nos da absolutamente la firmeza de que el concepto de la seguridad jurídica contractual es dado gestionado creado por el notario siendo un instrumento público notarial la legalización del formulario registral de la fe de la organización del acto porque es un instrumento público notarial no porque es un instrumento privado hasta ahí se avanzó con esa sentencia paralelamente se acumularon las acciones que pusimos la junta de decanos y el colegio de notarios de notarios la de junta de decanos por el colegio de notarios del callao y de Arequipa y se trató sobre lo mismo estuvieron a un paso los miembros del tribunal constitucional de decirnos caso resuelto cosa juzgada ya no nos vamos a pronunciar pero al escuchar los argumentos que llevamos dijeron nos hemos equivocado en lugar de decir que el formulario registrado vale porque el notario lo hace hemos debido decir más hemos debido precisar además hemos debido declarar fundada la demanda pero ya no podían contradecirse así que encuentran una manera de decir que la demanda no está fundada sin decirlo y dice en esos formularios en ese tipo de cosas es imprescindible la intervención del notario del tenor del segundo párrafo del artículo séptimo de la ley 27.755 se depende la imprescindible participación del notario antes que el formulario pueda acceder al registro claro y cuando lo hace pues antes que acceder al registro y miren en esta sentencia si se dan cuenta de que había una sentencia anterior y no solamente se dan cuenta sino que ratifican lo que decía la sentencia anterior este tribunal ya ha acentuado la especial relevancia del rol del notario en la sociedad manifestando que en nuestro país se ascribe al sistema de organización notarial de tipo latino digo y lo repito y lo repetiré porque vienen proyectos de leyes por las cuales otra vez se quiere traer los benditos formularios para los efectos de las garantías familiarias desapareciendo la intervención del notario constitucionalmente no lo pueden hacer y los encargados de decir eso somos nosotros que somos los guardianes de la seguridad política y dice más la especial naturaleza del formulario registral legalizado por notario dice el formulario registral legalizado por notario no puede ser considerado como una simple legalización de firma no lo es pero tampoco debe ser asimilado a la escritura pública porque decían que la nuestra costaba mucho ¿quién dice el tribunal? se trata de un nuevo instrumento público notarial pero dice instrumento público notarial no un instrumento que hace ni lleva del notario sino un instrumento que hace el notario y agrega más allá de la denominación que se le pueda dar son de aplicación las obligaciones generales que la ley 26002 impone al notario cuando se trata de tales instrumentos cerrada la discusión sobre el tema no importa cómo se llame formulario registral formulario especial formulario de inscripción no importa cómo se llame el formulario es un instrumento notarial y se rige por la ley del notariado y además por si duda hubiera así pues tomando en consideración los criterios de impuesto cuando se trata de un formulario registral negatizado por notario este es deber de este y nos dice cómo debe ser ese instrumento y señala nos quedaremos con una punto F conservar copia del documento original a efecto de descartar cualquier irregularidad que pudiera presentarse manteniendo la estabilidad jurídica el notario guarda ¿para qué? para que todos los demás se adecúen a lo que él tiene y si alguno es diferente de lo que él tiene los demás no valen ¿qué principio notarial es ese? el principio de matricidad no lo dijeron con sus palabras porque no conocen pero lo dijeron con las palabras que ellos sí conocen creemos en el instrumento del notario en los demás no creemos no tenemos que creer y nadie va a creer porque nosotros decimos que el único que vale es el que está en manos del notario y si no fuera suficientemente claro este párrafo también y es que en la medida en que el uso del formulario registral legalizado por notario se ajuste al criterio que este colegiado ha establecido será un título dotado de confiabilidad si no es protocolar si no es un instrumento notarial si no es imprescindible la participación del notario entonces no está dotado de confiabilidad cerrado el tema sobre esto hemos hablado varias veces pero después viene una cuarta sentencia ya esta contra el decreto legislativo 1049 que como todos nosotros sabemos se evitó mediante también autorización especial para emitir decretos legislativos y el poder ejecutivo dijo júntenme todos los decretos legislativos que podamos sacar todo esto con motivo de que la firma del tratado comercial con Estados Unidos y la pregunta es la firma del tratado comercial con Estados Unidos que tiene que ver el instrumento notarial nada en absoluto porque tanto Estados Unidos conserva su norma interna su forma interna como nosotros conservamos la nuestra es más en esos tiempos como presidente de la Junta de Decanos he asistido a muchas de estas negociaciones asistía a la primera y en la primera se destruían los instrumentos notariales porque la forma se rige por la ley del lugar de su celebración así que en el Perú se aplica la ley peruana en Singapur se aplica la ley de Singapur punto ya no tenía que volver nada más porque sabía que nada iba a cambiar y nada se cambió en el tratado y sin embargo se dedicó un decreto legislativo para hacer posible el tratado y con eso se aprovecharon para hacer cambios nosotros dijimos eso no está dentro de la autorización dada por el Congreso y por lo tanto toda la ley es nula pero nuestro problema era muy grave y qué tal si ganábamos el juicio nos quedábamos sin ley y si nos quedábamos sin ley estábamos peor que antes porque llevar al Congreso a discutir una nueva ley era sabe Dios que los asesores me decían siempre doctor no podemos hacer eso porque usted envía un proyecto al Congreso que diga que es gato y en el Congreso sale perro por eso nosotros pedimos si acaso ganábamos asustados como estábamos porque teníamos la razón pero no queríamos ganar esta parte que hubiera un abacate o sentenciar para que con largueza se pudiera discutir una nueva ley pero en cuanto al fondo que pedíamos la declaración de inconstitucionalidad del cese por límite de edad el límite a la remuneración del notario porque no querían poner un límite de sueldo para los efectos de la seguridad social la suspensión del consejo del notariado inaudita parte con solo indicios y sin apelación en cuanto a la autonomía que se imponía un estatuto único que ya sabíamos cuál era el estatuto único pero ya que llegamos a autonomía llegamos a autonomía en cuanto al tribunal de honor porque se nos decía que podían ser miembros del tribunal de honor quienes no pertenecen al colegio a los aportes de los colegios al consejo del notariado la docencia a tiempo parcial porque se decía que los notarios solamente podían tener docencia a tiempo parcial la responsabilidad por el incumplimiento de la disposición del consejo del notariado dándole posibilidad al consejo del notariado de decir a los notarios cómo deben hacer sus instrumentos notariales y cuál es su función la suspensión por el tribunal de honor al inicio del procedimiento la ampliación del plazo de tres años a cinco años para la prescripción administrativa hasta ahí nuestros planteamientos y sin embargo al contestar la demanda tuvimos una ayuda que no habíamos pensado nunca el procurador público nos ayudó ¿por qué? ¿qué dijo? bueno no es inconstitucional por la forma ya por ahí algo ojalá gane la finalidad dijo ¿cuál es la verdadera finalidad del cese por límite de edad? ¿para qué queremos sacar notarios? para renovar cuadros para poner nosotros nuestros notarios y además los consideramos funcionarios públicos en el Perú si hay diferencia en esto en otros lugares el notario es considerado como funcionario público pero acá si se los considera como funcionarios públicos se los considera como dependientes como empleados no como un funcionario normalmente entonces ese es el concepto que nosotros defendemos acá y dijo no se afecta en la autonomía porque el tribunal de honor o no colegiados existe desde hace tiempo atrás por el caso del consejo notariado y el pago del consejo notariado que los notarios hacen se justifica por la importante labor que se realiza y el estatuto único evita la pluralidad de formas de funcionamiento y esta fue la segunda ayuda la primera fue decir la verdad y esta fue la segunda ayuda el consejo del notariado no regula la función notarial ustedes se equivocan no 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 cuando la ley dice que va a dictar dispositivos de cumplimiento obligatorio no está diciendo eso lo que está diciendo es que va a ayudar a la supervisión del estado o ayuda ayuda pero no dirige no dicta directivas y la suspensión que está obligada de una gran cantidad de garantías pueden irse a descansar y después cuando se resuelva pueden regresar como notarios el tiempo que les quede bien aquí surge una sentencia del tribunal constitucional que no la hemos tratado lo suficiente que en realidad este es el motivo de toda la conferencia en el Perú los periodistas ejercían y cualquier persona podía ser periodista faltaba que supiera leer y escribir y ya está pero se crea la comunicación periodismo como una profesión y después se crea el colegio de periodistas y entonces el colegio de periodistas decía para poder ejercer como periodistas solo pueden hacerlo los que están colegiados en el colegio de periodistas y sin embargo los periódicos la radio la televisión todo el mundo contrataba a quienes no eran periodistas es decir a quienes vendían la noticia bien entonces interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la ley que permitía el ejercicio de la función por quienes no eran periodistas y antes de resolver el fondo entonces el tribunal constitucional dijo tenemos que definir qué cosa es un colegio profesional para qué sirve un colegio profesional cuáles son sus atribuciones y después de eso veremos si se puede obligar a que todos los periodistas sean solamente colegiados que al final perdieron la demanda y entonces dice miren el artículo 20 de la constitución señala los colegios profesionales y qué duda cabe que el colegio profesional es una persona jurídica es una persona jurídica pero es cualquier persona jurídica una como las demás es una asociación dijo no desde el momento en que está en la constitución entonces es distinta no puede ser considerada como una figura ajena a la constitución forma parte de la constitución y se justifica que formen parte de la constitución porque las demás forman parte del código civil porque son instituciones de actuación social y colectiva compatible con el ejercicio de las potestades y competencias de los poderes públicos llamo la atención sobre esto porque ya antes habíamos hablado de los principios de especialidad y el tribunal constitucional nos decía zapatera de los zapatos cada uno tiene su propia especialidad y en esta especialidad se justifica porque esta es una profesión y esta profesión debe estar debidamente regida por aquellos que la conocen y como ellos la conocen y los otros no la conocen entonces hay que darle una jerarquía dentro de aquello que es su especialidad y esa jerarquía es de una competencia igual potestades y competencias de los poderes públicos es decir es como si hubieran dicho como que es efectivamente así el consejo municipal dicta leyes pero solamente para su región los colegios profesionales dictan las normas pero solo para su profesión esa es su fuerza esa es su razón de ser porque poseen un ámbito propio de actuación y decisión no solamente de actuar sino de decidir cómo se va a actuar el legislador puede determinar aquellas carreras profesionales en que la colegiación es con dicto sin ecuador para el ejercicio regular de una profesión pero tampoco se forman al ámbito y tampoco actúan libremente no sin embargo tal decisión no puede estar al margen de valores superiores principios constitucionales y derechos fundamentales que la constitución reconoce entonces le reconoce que son principios constitucionales los que gobiernan a los colegios profesionales valores derechos fundamentales principios que tienen el nivel constitucional y cuáles son principios constitucionales como a la ordenación y el ejercicio de las profesiones aquí le corresponde decir cómo se ejerce una profesión a los médicos cuando se trata de médicos a los contadores cuando se trata de contadores a los abogados cuando se trata de abogados a los notarios cuando se trata de notarios ven que el ejercicio de las profesiones redunden en beneficio de la sociedad en general dentro del marco de la deontología profesional quién nos dice cuál es la deontología que corresponde a los notarios los notarios quiénes dicen cuál es la deontología que corresponde a los abogados los abogados y ese es un defecto que nosotros tenemos aquí en el Perú respecto del Consejo Nacional de la Magistratura que elige jueces y fiscales y sin embargo solamente dos miembros del Consejo son abogados y cuatro no lo son o cinco perdón cinco no lo son porque son siete ¿cómo eligen entonces jueces y fiscales quienes no saben en qué consiste la profesión de abogado y menos la de fiscal o juez? el Tribunal Constitucional no dice eso lo tiene que manejar el colegio al colegio le corresponde la mejor formación y perfeccionamiento de los profesionales colegiados que es lo que estamos haciendo ahora la defensa de los intereses profesionales no particulares de los colegiados nos ponen nuestros límites y todo esto para incorporar una garantía frente a la sociedad de que los profesionales actúan correctamente en su ejercicio profesional semejante entrega demanda semejante entrega lo que quiere decir ratifica que eso lo ha separado lo ha entregado solo a cada colegio profesional semejante entrega demanda por la sociedad el aseguramiento de la responsabilidad del profesional en el supuesto de que no actúe de acuerdo con lo que se considera por el propio grupo profesional de acuerdo con sus patrones éticos como correcto o adecuado eso nos dice el tribunal constitucional un tercero no nos puede decir a nosotros cuáles son los patrones correctos que corresponden a una profesión al médico lo dirán los médicos a los contadores le dirán los contadores a los ingenieros lo dirán los ingenieros a los abogados lo dirán los abogados y a los notarios lo dirán los notarios nosotros establecemos las reglas y nosotros debemos juzgar porque eso es lo que le corresponde al colegio profesional no a otro y después nos reciben la cara el propio tribunal a resolver específicamente la demanda a juicio del tribunal los colegios profesionales asumen determinadas funciones que por su previsión y por su propia naturaleza adquieren carácter constitucional porque es lo que corresponde eso que nosotros vemos es una especialización y a la constitución le interesa que exista un orden adquiere mayor relevancia en aquellos ámbitos en los cuales el nivel de complejidad y especialización de la materia regular es tal que sólo pueden ser advertidos si es que se cuenta con el mismo grado de conocimiento en dichas materias ¿qué sabía el fiscal y el juez que denunciaron y pidieron el ayuntamiento de una notaría para incautar los bienes de la notaría para incautar escrituras públicas ¿lo pueden hacer? de ninguna manera pues está expresamente en la ley señalado que las escrituras públicas no pueden salir del oficio del notario está claro no conocen ahora mismo conozco un caso en el cual se alega la falsedad de una escritura pública y se dice que es escritura pública porque en la minuta se ha hecho el peritaje y la huella puesta en la minuta no le corresponde a la persona ¿y qué tiene que ver la minuta con la escritura? sobre todo en nuestro caso en el Perú donde la minuta es hecha por el abogado caída al notario y la escritura sigue tomada la firma por el notario con el identificador biométrico ¿qué saben pues? ¿qué saben fijar al respecto? eso nos está diciendo el tribunal no saben pues tienen que manejarlos quien efectivamente así lo conozca y ahora vamos a lo nuestro ya fijaron los conceptos respecto a lo que es un colegio profesional y respecto al colegio de notarios ¿qué nos dice? nosotros decíamos el tribunal de honor pueden ser notarios o no notarios nosotros queremos que solamente sean notarios el control disciplinario forma parte del núcleo duro del autogobierno es lo que decíamos nosotros el emanado decía ¿por qué tantos brincos y el suelo están parejos? si antes han tenido ustedes consejos notarios en el cual solamente dos son los notarios y tres son no notarios así que siempre han estado ustedes en desventaja y nunca se han quejado ¿por qué se quejan ahora? y el tribunal constitucional dice bueno esa es una opción ¿pero por qué es una opción? porque ustedes lo pueden elegir porque ustedes pueden decir en la asamblea si eligen solo notarios o si eligen a quienes no son notarios así que no se quejen si ustedes quieren ser juzgados por quienes no son notarios es por culpa de ustedes porque ustedes están aceptando que esto sea así si nos está diciendo eso nos está diciendo que en el tribunal de honor podemos elegir solamente notarios y nos está diciendo que el consejo notariado no nos puede juzgar porque no está compuesto por solamente notarios está en la sentencia del tribunal constitucional y sin embargo nada hemos hecho al respecto interpretó la sentencia en cuanto al estatuto único fue una cosa muy graciosa el estatuto único dice oiga nosotros decimos que no nos pueden decir cómo es nuestro estatuto pues porque quería sacar un estatuto modelo y que todos lo adoptemos nosotros decimos cada uno debe tener su propio estatuto y el tribunal constitucional dice pero por favor háganlo ustedes están leyendo cuando dice estatuto único dice que cada colegio solo tiene un estatuto así que háganlo como ustedes quieran el colegio debe establecer su norma básica de funcionamiento en su propio estatuto cada colegio profesional goza debe haber anarquía que no podemos hacer pues los estatutos como nos dé la gana y de sus instintos nos obliga a todos nosotros a coordinar para aprobar nuestros propios estatutos y en cuanto a las atribuciones del consejo del notariado de ruego que tomen nota sobre esto porque hasta ahora nada hemos hecho al respecto el tribunal constitucional dice las normas directivas no deben denaturalizar la autonomía del consejo perdón del colegio y cuál es la autonomía del colegio autorregularse autoorganizarse esa es nuestra autonomía la función del consejo del notariado es solamente coadyuvar solamente colaborar nunca dirigir no se puede entender un verbo distinto de lo que dice con toda claridad solo ayudar ayudar y no dirigir estrictas y únicamente vinculadas con la labor de supervisión del notariado supervisión no ordenamiento no referidas a aquellas atribuciones y obligaciones que le corresponden a los colegios notarios en el ejercicio de su autonomía interpretó ahí y entonces ahora nos vamos a lo que nos corresponde cuál es nuestro futuro reactivar el principio de especialización ponganlo en nuestra camisa reactivar el principio de especialización que es el que destaca la primera sentencia el nivel de complejidad y especialización de la materia es tal que solo pueden ser advertidos si es que cuentan con el mismo grado de conocimiento de dichas materias lo que no forma lo que no tiene el mismo grado de conocimiento que nosotros sobre nuestra materia no la pueden regular no la pueden juzgar no la pueden registrar los colegios profesionales asumen determinadas funciones que por su previsión y su propia naturaleza adquieren carácter constitucional por lo tanto hablamos ahora de la autorregulación a donde debemos llegar instituciones de actuación social y colectiva compatibles con el ejercicio de las potestades y competencias de los poderes públicos nosotros debemos regular todo lo que corresponde a la función notarial nosotros no esperar que el ejecutivo lo haga no poder esperar que el legislativo lo haga no lo tienen que hacer somos nosotros los que tenemos que hacer porque poseemos un ámbito propio de actuación y decisión ¿qué es lo que nos corresponde? el mismo tribunal lo ha dicho en su sentencia la ordenación del ejercicio de la profesión por lo tanto debemos aprobar nuestros reglamentos y nuestras directivas nosotros y en cuanto al autocontrol la garantía frente a la sociedad de que los profesionales actúan correctamente en el ejercicio profesional nos corresponde y nosotros debemos determinar lo que se considera por el propio grupo profesional de acuerdo con sus patrones éticos como correctos o adecuados ¿cuántas veces nos ha pasado? una vez estuvimos estuve en una gran discusión con el presidente del consejo notariado el representante del colegio de abogados y de la fiscalía por el cual querían abrir el proceso a un notario ¿por qué? porque no había estado en el momento de la firma de escritura pública eso podría ser en otro sistema pero en el nuestro está expresamente previsto que el notario puede tener ayuda con mayor razón ahora que tenemos la identificación biométrica y yo le decía en ese momento al presidente del consejo notariado y a los demás miembros en este momento estamos tres horas acá y por la experiencia lo saben todos los decanos estamos tres horas discutiendo acá y en mi oficina en mi despacho se están firmando escrituras públicas casi en este momento ¿qué quiere decir? que usted me va a dar el proceso a mí porque estoy aquí en el consejo notariado cumpliendo con mi función como decano y no en mi despacho en la firma de una escritura pública no conoce nuestra función no conoce cómo se hacen las cosas y sin embargo nos cruzan nosotros vamos a fijar lo que es correcto que el ejercicio se encuentre dentro del marco de la deontología profesional y eso lo decimos nosotros y todo esto ¿para qué? para establecer el bien social ¿y cuál es el bien social? que el ejercicio de nuestra profesión redunde en el beneficio de la sociedad en general como lo dice el mismo tribunal constitucional por la formación y el perfeccionamiento de los profesionales colegiados la defensa de los intereses profesionales no de los particulares de los colegiados eso el marco de la deontología profesional es lo que nos corresponde a nosotros hacer en consecuencia lo que tenemos lo que tenemos que hacer son actos de docencia enseñar lo que es el notariado ¿cuáles son los temas? termino con esto ¿cuáles son los temas a desarrollar? el reglamento no tenemos reglamento de la ley de notariado recuerdan se derogó mediante una sentencia de la Corte Suprema perdón esta es nuestra oportunidad nosotros tenemos que aprobar el reglamento lo dice el tribunal constitucional ¿por qué no lo hacemos? lo único que tenemos que hacer ahí es coordinar entre todos los colegios porque no podemos sacar reglamentos distintos tenemos que sacar un solo reglamento para todo el Perú está sobre nuestros hombros queremos esperar nosotros a que otros lo hagan porque si nosotros no lo hacemos alguien estará tentado de hacerlo o los ficales estarán tentados de interpretar como quiera la función de notario nosotros también tenemos que establecer el código de ética normar todos los procedimientos y responsabilidades notariales unificar nuestros criterios y establecer las instancias notariales sin intervención de cuerpos extraños ese es el deber que en el futuro tenemos todos nosotros como notarios queremos ser respetados hagamos lo necesario para que nos respeten nosotros hagamos las normas que son las que deben regir la función notarial ¿quién nos va a ganar en eso? nadie porque los únicos especialistas somos nosotros y si no lo hacemos no nos quejemos porque vengan otros y nos digan cómo tenemos que hacer y después nosotros nos quejemos porque nos estén diciendo mal finalmente esta es nuestra contribución para el desarrollo de una patria fuerte futura y segura muchas gracias a todos aplausos 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 gracias por su atención han sido horas de ponencias tenemos las últimas palabras de agradecimiento de parte del señor presidente de la junta de canos por su favor le pedimos que no se retire muchas gracias